Algo que quería hablar era justamente esto, Solar Punk. Es un subgénero que me ha encantado, es genial y me gustaría en el futuro poder ver más libros que usen este género o subgénero, llamémoslo, películas que tengan este subgénero. Me gustaría ver muchas más propuestas de Solar Punk. De momento lo que se me viene a la mente ahora una onda es el Hope Punk, Esperanza Punk, Hope Punk. Un poco el Solar Punk es este género que básicamente está hecho como una respuesta frente al Cyberpunk. Quiero compartir esto con ustedes. Esto es más que nada para mí aprender porque quiero eventualmente escribir. Entonces dije, ok, voy a leer esto porque mejor no lo leo en vivo, porque mejor no lo leo aquí en stream. Empezamos con, imagina por un momento que los seres humanos pudiésemos solucionar todos los problemas de sostenibilidad de nuestros tiempos actuales. ¿Cómo crees que luciría ese mundo hipotético que logramos alcanzar? El subgénero de la ciencia ficción, Solar Punk, nos dará una respuesta a esta pregunta. Para que primero te hagas una idea, te muestran acá algunas imágenes. De todas las que yo he visto, la que me gusta mucho más es esta acá. Ahora, hay una historia con esta imagen y es que es de un artista chino de Beijing, si no me equivoco, y nadie sabe en dónde está. Creo que me acuerdo que lo estoqueé y lo encontré, pero perdí sus datos. Luego lo voy a buscar y lo voy a poner en las descripciones. Pero bueno, empezamos con una pregunta importante y es ¿qué es el Solar Punk? El Solar Punk es un subgénero literario concebido dentro de la ciencia ficción especulativa y que surgió a principios de la década del 2010. A pesar de ser un fenómeno relativamente reciente, este ha madurado lo suficiente hasta convertirse en un movimiento artístico y sociocultural. Eso es bastante importante, porque no solamente ha sido literario. Solar Punk se desenvuelve bajo la siguiente premisa. ¿Cómo se vería el futuro si la humanidad lograra resolver sus problemas de sostenibilidad actuales, como el cambio climático y la desigualdad social? Entonces con esto ya nos damos cuenta un poco de hacia dónde vamos con el Solar Punk. Es una propuesta interesante, es una respuesta frente al Cyberpunk, es lo que les comentaba. Y te ponen una imagen para que te vayas a hacer una idea de por dónde es que va el Solar Punk a nivel visual. Entonces, continúa con lo siguiente. A diferencia de otros subgéneros de ciencia ficción, como el Cyberpunk, que tienden a presentar escenarios distópicos y pesimistas, el Solar Punk busca distanciarse apostando por escenarios más optimistas o utópicos, orientándonos a crear un mundo mejor. Dentro de la iconografía Solar Punk, se suele imaginar sociedades que adoptan formas de vida de baja tecnología, como la permacultura o la cultura del bricolaje. Algo bastante puntual que va a pasar aquí es que vamos a empezar a encontrar este tipo de palabras. Pero no tengan miedo, de hecho es todo lo contrario. Son palabras que, como cuando estás en clases, descubres nuevos términos con nuevas definiciones. Entonces, eso va a pasar ahora, cuando te pones a estudiar el Solar Punk. De pronto te das cuenta de que es una forma de ir aprendiendo un poco más de todo esto. Dentro de la iconografía del Solar Punk, como ya mencionaba, que se suelen imaginar sociedades que adoptan formas de vida de baja tecnología, como la permacultura o la cultura del bricolaje, pero no por ello este subgénero necesariamente abraza el primitivismo. Por el contrario, la estética rudimentaria del Solar Punk convive en perfecta armonía con escenarios de alta tecnología. Eso es bastante importante. Nuevamente lo repito, la estética rudimentaria del Solar Punk convive en perfecta armonía con escenarios de alta tecnología. Solo que, a diferencia del tiempo presente, esta tecnología se pone al servicio de los seres humanos y el medio ambiente. Y eso es bastante fuerte. O sea, la parte que te dice, a diferencia de tu presente, maldito capitalista, donde estás acá viviendo, la tecnología que tiene se utiliza al servicio de los seres humanos. Es en donde se utiliza más el término de una comunidad. Es un término en donde básicamente toda tecnología que existe se usa para el bien humano. Y el Solar Punk, creo yo, es una de las primeras cosas que te va a obligar a ver las cosas así. En donde en el Solar Punk no existe el individualismo. En el Solar Punk está el colectivismo. No sé si esa palabra existe, pero eso. Te obliga a pensar en un todos, no en uno, una sola persona como el yo. Entonces, continúa con la tecnología adecuada. Sería el término correcto para definir la ambientación Solar Punk. Consecuentemente, se opone al consumismo desmedido y las tecnologías contaminantes. ¿Hello, iPhone 15? Al ser un movimiento literario relativamente reciente, Solar Punk no cuenta con muchas obras de renombre de la cual inspirarse. Sin embargo, su estética e iconografía se encuentran actualmente en constante evolución. Esto es algo que a mí me gusta y es en donde yo inevitablemente no puedo dejar de pensar en que, ok, creo que sí se puede escribir algo de Solar Punk, pero ¿cómo escribir algo de Solar Punk en donde supuestamente la sociedad ha superado los problemas? ¿Y cuál es el problema entonces en la historia? Aún no he pensado ese detalle. Esto nos lleva a la etimología. Al igual que otros de sus subgéneros adyacentes, el Solar Punk debe su nombre a la fuente de energía predominante de sus escenarios de fantasía, así como la tecnología a vapor es la predominante en el Steampunk y los motores de combustión interna a base de Diesel en el Diesel Punk. La energía solar y sus derivadas, como la energía eólica y la biomasa, etc., es la fuente predominante dentro de los universos de Solar Punk. Y aquí podemos ver otra imagen que me encanta, esta gráfica, es una locura, es una locura realmente la propuesta gráfica que hay, porque justamente, como te pueden dar cuenta, aquí ha evolucionado mucho más rápido la propuesta visual que la literaria, pero es cuestión de tiempo en realidad. Por otro lado, como continúa la etimología, el sufijo Punk deriva de su cualidad antisistema en referencia a su oposición del status quo del momento presente. Es por eso que el Punk es bastante interesante. Ahora, en cuanto al origen del Solar Punk, mencionan lo siguiente. Las primeras ideas de Solar Punk como un género literario se remontan al año 2008. En ese año, un blog de nombre Republic of Bees publicó un artículo con el título de Steampunk a Solar Punk. ¡Wow! ¡Qué genial! Aquel se convertiría en el primer antecedente donde se haría mención de este nuevo género literario. En dicho post, se conceptualiza al Solar Punk inspirándose en el Steampunk. Entonces, en cuanto a los precursores, para que se hagan una idea. El Solar Punk tuvo algunos precursores literarios prototipos surgidos en décadas anteriores. Algunos de estas obras son como Ecotopia, las notas y reportes de William Weston, del 75, Starhawk, la quinta cosa sagrada, del 93, Walking to Mercury, del 97 y City Earth Refuge, del 2015. Todas estas novelas se caracterizan por poseer una visión de futuro ecológicamente optimista. Entonces, lo que tenemos que mencionar, y esto me lo digo a mí mismo y al Jairo que va a editar esto para ti, va. Lean estos libros. No importa lo que hagan, consigan estos libros y leanlo. Continúa diciendo de que todas estas novelas se caracterizan por poseer una visión del futuro ecológicamente optimista. Esta es la parte, si eres escritor o escritora, esta es la parte que más te importa o que te debería importar. Y es que el Solarpunk necesariamente es un futuro optimista. En medio de todo eso, tiene que ser ecológico y, otra vez, lo repito, tiene que funcionar para el bien de la humanidad. Entonces, eso es lo más importante del detalle. Si estás escribiendo, eres escritor o escritora y te interesa el Solarpunk, tienes que entender algo muy puntual. Y es que justamente el Solarpunk es un futuro optimista. Y ahí hay un problema, ya que estoy asumiendo en estos momentos de que has leído mucho y entiendes esto. ¿Qué sucede? Toda historia siempre tiene un inicio y este inicio o este protagonista se enfrenta a un problema para solucionarlo, lo cual te lleva al final. En el Solarpunk, supuestamente la sociedad ya ha alcanzado un optimismo, digamos, un auge en el optimismo y está todo bien y en orden. Entonces, ese es un issue a nivel de historia. ¿Cómo puedes generar problema? Porque ahí está el detalle. Si tú pones un problema en una sociedad Solarpunk, significa que no es del todo una sociedad Solarpunk. A menos que sea una ciudad aislada y alguien quiera robarte los recursos. Mad Max hace eso, pero no es Solarpunk en absoluto. Pero bueno, no nos vamos a distraer. Luego lo acompaña con esta gráfica que me encanta muchísimo porque me recuerda muchísimo a estas montañas que hay por China en donde hay una fucking ciudad en las montañas y es genial. Ahora vamos al lado favorito de Mislex, que son los libros, en cuanto al debut. Sin embargo, el nacimiento oficial del Solarpunk como género literario tendría lugar en el año 2012. En dicho año se publicó la primera antología de origen brasileña bajo el nombre de Solarpunk, Historias Ecológicas y Fantásticas en un Mundo Sustentable. Dicho libro está compuesto por una serie de cuentos cortos con una perspectiva optimista sobre el futuro. Posteriormente la obra sería traducida al inglés bajo el nombre de Solarpunk, Ecological and Fantastical Stories and a Sustainable World en el 2018. Y quiero mencionar algo genial, quiero mencionar algo bastante bonito con esto y es que la primera, el primer libro de Solarpunk salió de Brasil, salió de un país con selva amazónica. Eso para mí es Solarpunk. Entonces eso me emocionó bastante y creo que el libro lo tengo aquí conmigo. Este es el libro, lo tengo conmigo, Solarpunk. Esto lo compré cuando existía Book Depository. Wow, qué pena, Dios mío. Me dolió decirlo. Esto lo compré cuando existía Book Depository. Entonces, eso. Leí un par de cuentos porque llegó un momento y nos dije, ok, ya tengo el libro conmigo, no lo voy a leer todavía. Necesito, había muchísimas cosas pasando hace dos años cuando lo compré. Lo voy a empezar a leer este año porque otra vez estoy trabajando en algo con Solarpunk. Posteriormente, la popularidad de Solarpunk continuó creciendo con los aportes de otras personalidades de internet. En el año 2014, la artista Olivia Lewis estableció un ejemplo de estética a Solarpunk. En su blog de Tumblr con alguna de sus ilustraciones. En septiembre de ese mismo año, el autor Adam Flynn publicó Solarpunk Notas hacia un manifiesto. Y por supuesto, en el ámbito literario, consiguió definir los valores que circunscriben al movimiento hecho posteriormente que llevarían a la creación del manifiesto del Solarpunk. Pero ya de por sí se van haciendo una idea de cómo es que van creándose a nivel visual y a nivel de literatura. Poco a poco vamos teniendo más esta propuesta del Solarpunk y pues está genial. En la actualidad, continúa el artículo, el Solarpunk continúa extendiéndose y ganando seguidores, incluso llegando a aparecer en varias investigaciones académicas y periodísticas. Se espera que continúe evolucionando como fuente de inspiración para creación de más obras literarias. Pero ahora eso nos trae a una pregunta bastante interesante. Y es, ¿qué cosa es el Solarpunk? ¿Es algo distópico o es algo utópico? La distopía es donde todo se fue al carajo y la utopía es donde, yay, ganamos. Y el capitalismo se hizo pare. Entonces, actualmente menciona, hay un intenso debate sobre si el subgénero de la ciencia ficción que representa el Solarpunk debería considerarse como estrictamente utópico. Algunos abogan a que éste podría incluir algunos matices distópicos como ocurre en otros subgéneros como el Cyberpunk o el Dieselpunk. El origen de esta confusión reside en si el concepto de utopía es realmente alcanzable o si los seres humanos, como especie defectuosa que somos, imposibilitaríamos alcanzar la meta mencionada sin eventualmente caer en degradaciones. Eso es un punto que mencionaba hace un momento, ¿no? Que a nivel de historia es inevitable. Yo siempre voy a tratar de verlo todo como escritura. Entonces, a nivel de escritura, si yo pongo un problema en una historia de Solarpunk, inmediatamente se convierte en una distopía. ¿O no? ¿O se mantiene en utopía siempre y cuando la distopía no gane? Ese es el issue. Pero bueno, es bastante interesante ese detalle y quiero volver a repetirlo. El origen de la confusión reside en si el concepto de la utopía es realmente alcanzable. ¿Realmente es posible tener algo utópico? No lo sé. Becky Chambers tiene un libro con eso. Luego vamos a llegar ahí. Algo muy puntual con todo esto. Ah, que por cierto, esta gráfica me parece increíble. Es realmente bonito. De hecho, me recuerda al fin de la muerte de Shishin Liu. En la parte en la que describe cómo todos los humanos vivían en edificios que parecían plantas. Muy Solarpunk, algo así. Me gustó bastante. La Solarpedia continúa con el siguiente título que es, el pesimismo ya aburre. Si bien no hay conclusiones definitorias para este dilema, lo cierto es que el movimiento literario Solarpunk en sus inicios surgió como una respuesta a las advertencias de los escenarios catastrofistas que le deparan a la humanidad si continuaba por el mismo camino. Y no tanto como una doctrina filosófica que buscaba la utopía. Tómese por ejemplo el fenómeno del cambio climático. En las últimas décadas ha habido una gran proliferación de películas, series de televisión y novelas postapocalípticas, Hello the Last of Us, donde se nos muestran escenas de ciudades devastadas por fenómenos climáticos, extremos como huracanes o inundaciones, bosques y selvas en llamas o erosiones masivas de suelos que provocan enormes hambrunas. Todos estos escenarios, de hecho el término que usan acá me parece una locura, porno tortura humana, podrán parecerle satisfactorio para quienes crean que nuestra especie se merece este destino por su pésimo comportamiento con la naturaleza. Pero a la larga esto no solucionaría el problema en el que nos encontramos. Por el contrario, el preferir la decadencia de la humanidad en lugar de comprometerse a tomar medidas para rescatar el futuro de nuestro planeta denota nihilismo e indiferencia, algo característico en los géneros literarios distópicos. Y ahí entramos un poco en este detalle que comentaba hace un momento, que era el hecho de que el solarpunk por obligación debe ser más en comunidad, colectivismo, porque no puede haber individualismo en solarpunk, es imposible, porque el cyberpunk ya es individualismo. Y de hecho, en algún momento leí o lo escuché, no sé seguro, que alguien mencionaba que lo que evita que nuestra sociedad actual pase a una sociedad de cyberpunk postcapitalista es que aún hay empatía. Porque si nos damos cuenta, en todas las historias como por ejemplo Blade Runner o inclusive Carbono Alterado, la sociedad existe, pero es una sociedad de cyberpunk porque no hay empatía. Es muy raro encontrar empatía en una sociedad porque al resto no le importas. Si algo te pasa, de pronto te caes en la calle, va a haber alguien que va a venir a ayudarte a levantarte y te va a preguntar ¿estás bien? En una sociedad de cyberpunk, de distopía, en donde el mal ha ganado, mal entre comillas, no hay empatía. Entonces eso es, mientras exista empatía, tenemos chances de tener una sociedad solarpunk, al menos ese es mi punto de vista en esos momentos. Esto nos lleva a lo siguiente que es ni utópico ni distópico, es más bien optimista. Para liberarse de este letargo, hay que empezar a proponer ideas radicales sobre cómo se podría alcanzar un mundo sin emisiones y que sea plenamente sostenible. Solarpunk surgió precisamente para dar la respuesta a esta pregunta. Cada vez son más los pensadores visuales que evocan futuros alternativos para brindarle esperanza a la humanidad. Este futuro que se propone no tiene por qué ser utópico, pero sin duda debe ser uno mejor. O sea, básicamente aquí nos enfrentamos al hecho de que la realidad es un asco a veces, eso es real. Pero no necesariamente que sea un asco implica que tu vida debe serlo también. Es un tema otra vez de comunidad, es un tema en donde tenemos que encontrar soluciones sostenibles para todo el mundo. Pero bueno, eso es. Te ponen justamente gráficas como para que te hagas una idea. Y coincidentemente, actualmente aquí en Perú tenemos, es verano, en esta parte del sur de la línea ecuatorial es verano. Y yo puedo hablar de Perú porque veo las noticias, no tanto, pero sé. La parte de la sierra del país está de inundaciones, hay muchos huaicos. Sé, por ejemplo, en Europa, durante el verano en Europa hay lo que son enseños forestales. Es bastante complicado. Yo estuve en España ya en el 2018 también y veía las noticias sin seños forestales. Veía también inundaciones este 2023 que estuvimos por Navidad. Entonces había muchas cosas que te das cuenta de que ya está pasando, sin ir lejos. Japón ha tenido, empezando el año, un terremoto y un tsunami. O sea, está tremendo. El planeta está cambiando a pasos agigantados y no hacemos nada. El Solarpunk, de alguna forma u otra, viene a decirte propón ideas de una vez, propón algo que te permita a ti cambiar. Entonces, adicionalmente, continúa el artículo, Si el futuro hipotético propuesto por el movimiento Solarpunk se alcanzase y el cambio climático ya dejase de ser un problema para fin de este siglo, es de esperarse que la humanidad tenga que hacerles frente a otros nuevos problemas que surgirán como consecuencia de su progreso o de su imperfecta concepción como especie. Especulativamente, podrían surgir nuevos conflictos en relación con políticas de modificaciones genéticas sobre la especie humana, algo que es definido por los transhumanistas, o cómo se librará el reparto de los planetas durante la colonización espacial. Estos son algunos escenarios especulativos por solo mencionar algunos. Nandor menciona, aquí estamos toda la semana a menos 21 grados centígrados. ¿Dónde? Dios mío, ¿dónde estás, Nandor? ¡Demonios! Aquí estamos... Aquí estamos a 25 grados, dude. Te hago cambio un rato si quieres. ¡Qué tremendo! ¡Fuck Kansas City, dude! ¡Man! Tremendo, tremendo. Abrígate, te deseo mucho... ¡Chocolate caliente! ¡Saludos al Travis! She's a Swifty. I am too. We are Swifties. Espero que no les moleste. Volviendo, ok, me distraen. Los quiero. Volviendo al tema, si escribes o si quieres escribir, esto te debe importar. Y es los nuevos conflictos que podrían aparecer a futuro. Y es que puede ser, por ejemplo, políticas de modificaciones genéticas sobre la especie humana. O sea, imagínate, de pronto, no sé, brodera, a un gobernante estadounidense dice, bueno, a partir del 2032 vamos a empezar a inyectar vacunas a todos para que de pronto les salga un sexto dedo. No sé, me estoy inventando estupideces, pero es más o menos por donde va el tema. Y además, esto es defendido por los transhumanistas. El transhumanismo es otro tema que podemos hablar en un futuro. Vamos con la pregunta importante, que es el Cyberpunk versus el Cyberpunk. Profundizando un poco más sobre los subgéneros de ciencia ficción, el Cyberpunk y el Cyberpunk, además de que ambas tienen esta diferencia bastante evidente en lo estético, como se pueden dar cuenta, aquí tenemos una clara imagen de Blade Runner. No me vas a mentir, eso es Blade Runner, eso es Descartes ahí. La fragmentación clave entre estos se encuentra en la forma en la que se hace frente a los problemas del futuro. Mientras que un género se decanta por la búsqueda de soluciones, el otro se centra más en las advertencias. Esto es algo muy puntual que tenemos que entender siempre. El Cyberpunk, entendiendo lo mejor, se centra en dar advertencias a sus espectadores. Y hablamos aquí, ojo, ojo, hablamos aquí del Cyberpunk como el género que conocemos en películas, Blade Runner, Carbono Alterado, todo eso que se les viene a la mente. Vale, el Cyberpunk se centra en dar advertencias, mostrándonos escenarios crudos de miedo y de desesperación. Este subgénero nos invita a que reflexionemos sobre el camino que está tomando la humanidad para que ésta opte por tomar un cambio de rumbo antes de que sea demasiado tarde. A nivel de estructuración social, los universos de Cyberpunk son generalmente representados como centros urbanos hipercentralizados y densamente poblados, Hello China, con sistemas económicos dominados por grandes corporaciones. Al mismo tiempo que la automatización masiva de los procesos productivos ha dejado a un enorme grueso de la población sin trabajo estable y viviendo al borde de la subsistencia, creándose, en consecuencia, una brecha enorme entre ricos y pobres. Quiero repetirlo, la automatización masiva de los procesos productivos ha dejado un enorme grueso de la población sin trabajo. Y esto es brutal, porque esa semana Discord despidió gente. Hace un mes Amazon, Google empezaron a despidir personas, Uber empezaron a despidir personas. Es inevitable que te des cuenta del cambio que hay y es inevitable como leer a un artículo que has escrito hace casi 10 años habla de un presente que sigue pasando. Es una locura. Ante este panorama, muchos individuos comienzan a ver el escapismo como una idea atractiva mediante la inmersión en realidades virtuales o enamorándose de las inteligencias artificiales. Adicionalmente, los avances radicales en la robótica han difuminado las barreras que separan a los humanos de los robots hasta extremos en los que incluso el ser humano se ha conseguido fusionarse con la máquina. Lo cual me trae para mencionar un poco Apple con sus Apple Vision Pros que salen ya en febrero. Esto ha empezado a marcar como digamos lo que llaman la inmersión. Tiene un nombre, tiene una palabra clave que no se me viene en estos momentos que tiene mucho que ver con el tema de, ah ya sé, realidad mixta. No es realidad virtual, que es lo que quería Meta o Zuckerberg. Si no, Apple y China en general encontraron un punto medio en donde es realidad mixta. Funciona, tú vas a seguir viendo tu plano real pero vas a tener algo aumentado. Una realidad que te muestra mejor el ambiente en donde te encuentras. Y eso es mucho más interesante cómo funciona. Y eso es justamente lo que advierte el Cyberpunk y es a donde nos estamos acercando. What the fuck? Mientras estoy leyendo esto me siento como que oh my god. Entonces, ya hemos visto lo que es el Cyberpunk. Ahora vamos a ver un poco lo que es el Cyberpunk. El Cyberpunk, por el contrario, se centra en ofrecer soluciones. Este subgénero asume que los problemas ya están presentes en nuestra realidad y por ello concentra a la mayor parte de su literatura en buscar las soluciones. En lugar de optar por mostrar escenarios desesperanzadores repetidos de películas de cine catástrofe, prefiere avanzar enfocándose en las soluciones a los problemas que tenemos actualmente, haciendo uso de la creatividad y el activismo. Esto es lo genial del Solarpunk. El Solarpunk se trata más de, digamos, optimismo, soluciones. Es como esta pareja en una relación que dice, ¿sabes qué? Solucionemos los problemas que tenemos, conversemos. Eso es el Solarpunk. A nivel de estructura social, al contrario del Cyberpunk, los universos Solarpunk son generalmente representados como diversas comunidades locales, descentralizadas, económicamente simbióticas. Esto es importante. Donde cada uno se ayuda entre sí cuando se sufre la carencia de algún recurso. Eso es bastante importante y es lo que venía comentando. Pero aquí hablamos de un descentralismo, porque el Solarpunk es a nivel, otra vez, de comunidad. Es un tema de colectivismo. También continuamos diciendo que la tecnología ha dejado de monopolizar todos los aspectos de la vida humana y no humana. Y por el contrario, se ha puesto al servicio del medio ambiente para garantizar su sostenibilidad y proliferación. A través de, por ejemplo, arquitectura sustentable, procesamiento de residuos con biotecnología, nanotecnología para crear materiales más ecológicos, sistemas integrados de cultivo, aeroponía, hidroponía, etc. Otra vez, lo que les había comentado hace un momento, no se asusten con los nuevos términos. De hecho, esto va a pasar bastante cuando vayamos profundizando más en el Solarpunk a futuro. Porque son términos que uno tiene que aprender. Y te vas a dar cuenta luego, vas a querer de pronto armar tus paneles solares para ahorrar en energía. Es interesante a dónde nos lleva todo esto que estamos estudiando. En definitiva, continuando la parte de este párrafo, en definitiva, el ser humano aprende a convivir armónicamente con la naturaleza, haciendo uso de la tecnología para empoderarlo. Algo importante con esto que tenemos que entender es que no es que vivamos de la naturaleza, es que vivimos junto a la naturaleza. Eso es lo más importante que tenemos que entender para el Solarpunk. Continuando con esto, mencionamos la similitud clave. Sea cual sea el escenario literario, la tecnología juega un rol fundamental en la construcción del mundo. Sin embargo, la incógnita, al fin de cuentas, sería ¿por cuál versión del futuro abogaremos? Para que la humanidad evite desembarcar en un futuro cyberpunk, tal vez necesitaría dejar de ver la tecnología como un fenómeno extraño que lo separa de la naturaleza, y en su lugar comenzar a percibirla como un fenómeno emergente y un subproducto inevitable de todos los sistemas naturales. Eso es muy importante y es justamente lo que comentaba. Deberíamos nosotros dejar de dividir la naturaleza y la tecnología. Deberíamos tener tecnología que comparta con la naturaleza. Es así como deberíamos empezar a funcionar de ahora en adelante. Finaliza el artículo mencionando que, en conclusión, el objetivo de la filosofía Solarpunk no debe ser solo desear un futuro mejor. También debe propagar una serie de valores y enfoques que nos permitan seguir avanzando con nuestro progreso, sin sacrificar nuestra propia humanidad y conexión con el mundo natural en esa búsqueda. Quiero saltarme acá a lo que vendría a ser la estética Solarpunk. Eso es bastante importante para muchas personas. La estética Solarpunk tiene un estilo muy característico. ¿De dónde exactamente se han inspirado sus artistas para darle su forma tan particular? Primeramente, nace del Art Nouveau. Aquí tenemos un cuadro que es Daydream de Alphonse Muka. Menciona que la estética Solarpunk está muy visualmente influenciada por el Art Nouveau. El Art Nouveau es una forma de arte que fue muy característica a principios del siglo XX y cuyo objetivo era forjar una renovación del arte creando un nuevo estilo característico y romper con la imitación histórica de siglos anteriores. Si se compara esta corriente artística con el Solarpunk, una rápidamente ve similitudes. Así como el Art Nouveau quiso romper con los estilos artísticos anteriores, el Solarpunk intenta romper con los otros estilos literarios muy populares por sus temas distópicos y que han forjado la cultura punk en décadas pasadas, como el Cyberpunk y el Dieselpunk. Sería genial de que en los siguientes 10 años que vienen tengamos más propuestas de literatura y de series y películas de Solarpunk, justamente lo que pedía Miss Lex. Sería bueno vivir en un mundo mucho más de Solarpunk, lo cual sería totalmente interesante. Tanto en el Art Nouveau como en el arte, Solarpunk predomina el uso de líneas orgánicas sinuosas en el dibujo. En cuanto al uso de colores, si bien el Solarpunk no se abstiene de su libre utilización del estilo del Art Nouveau, por lo general se inclina más a utilizar tonos apagados, pero adicionalmente, y no pudiendo faltar, ambos géneros artísticos toman a la naturaleza como fuente de inspiración tanto en la elaboración de paisajes como en el uso de los colores. En el arte, Solarpunk predomina el uso de los tonos terrosos y los colores suaves, de misma forma que ocurre con la arquitectura y la moda Solarpunk. La paleta de colores se desvía hacia tonos suaves que combinan en el entorno natural. Aquí tenemos un poco más de una propuesta. Aquí es de Alphonse Muka también, Zodiac. Tenemos más que nada Art Nouveau en plan el estilo de colores que se pueden hacer una idea de por dónde va. Ahora, vamos a lo que a mí me gusta mucho, que es ver la propuesta de artistas. El arte Solarpunk. Con la combinación de todos estos elementos a la hora de componer sus cuadros, los artistas de Solarpunk imaginan futuros verdosos donde la vegetación convive armónicamente con la arquitectura humana. Pasajes repletos de plantas comestibles donde personas transitan con ropas extravagantes y comparten sus cosechas. Estas sociedades se caracterizan no por tratar de derribar lo ya construido, sino por incorporar la sostenibilidad al mundo presente. Y esto es bastante importante. De B&M, o el Solarpunk, o la propuesta de Solarpunk que tú quieras trabajar, debe caracterizarse por tratar de derribar, por tratar de mantener lo que ya se ha construido y además incorporar sostenibilidad al mundo que ya tenemos. Esta es la parte que, una vez que has escuchado esto, no vas a dejar de pensar eso en tu día a día cuando hagas cosas, cuando salgas al trabajo, salgas a estudiar, vas a ver cosas que normalmente hacías y te vas a dar cuenta, esto podría funcionar con una energía solar, esto podría funcionar de una manera eólica, esto podría funcionar mejor con algo más hidroeléctrico. O sea, hay muchísimas cosas que te vas a dar cuenta que la sociedad debería empezar a cambiar y no lo estamos haciendo. Ahora, en cuanto a las tecnologías, Solarpunk, dada la cualidad de sistema de los subgéneros literarios del punk, como ocurre en el Cyberpunk, es fácil percibir la tecnología como inherente perjudicial para el ser humano y el medio ambiente. Sin embargo, si lo que se persigue en un mundo mejor para el futuro, lleno de abundancia de alimentos y energías renovables, entonces la tecnología tiene que estar presente. Algo muy puntual que mencionamos es que la tecnología que queremos, y mencionan aquí, tomemos algunos ejemplos de tecnologías actuales que aspiran a volverse parte de la estética Solarpunk. Los paneles solares, que ya venimos hablando de esto, las turbinas eólicas, los domos geodésicos que alojan plantas tropicales, sistemas integrados de permacultura, vehículos eléctricos, filtros nanotecnológicos que purifican agua, que de hecho acá yo tengo un filtro de agua bastante increíble. Naves que funcionan a base de células de hidrógeno y un enorme etc. Entonces, es básicamente la tecnología que hay. Luego, en cuanto a tecnología que no queremos, hay distintas facetas que mencionan aquí, que no son prometedoras y que deben ser erradicadas en el futuro. Como, por ejemplo, el más criticado de la industria es la competencia desmedida de altas velocidades replacando productos a ritmos sin precedentes. Como, por ejemplo, mi iPhone 12, que ya no funciona. Ahora tengo que comprarme el iPhone 15 Pro Max. Ese tipo de cosas. Esa energía no renovable que tenemos, deberíamos dejar de tenerlo. Eso es lo que busca también el Solarpunk. Y, por supuesto, luego está el tema de arquitectura, que es una de las cosas más interesantes en propuestas que van a encontrar en Pinterest, por ejemplo, si es que se vean por ahí. Y ya con esto vamos a ir finalizando este detalle, que es los cuatro niveles de arquitectura que mencionan. Que, por ejemplo, uno de los principales problemas que ha surgido con la emancipación de la arquitectura contemporánea es la carencia de sostenibilidad en su práctica, lo que ha llevado a algunas personas a afirmar que éste vive a expensas de la naturaleza. Y, en parte, tiene razón, menciona el artículo. Para poder agrupar cada vez más gente en ciudades, se tienen que eliminar cada vez más hectáreas de bosques para que sean reemplazadas por rascacielos de concreto. Y aquí tenemos una propuesta interesante que te viene como el nivel 1, la arquitectura vernácula, que es el estilo más sencillo y tradicional, autóctono de la arquitectura que tenemos. La arquitectura sostenible, que la tendríamos. Luego tendríamos un nivel 3, que sería la arquitectura biomimética, que es un estilo de arquitectura que busca ir más allá y empieza a ver la naturaleza como una inspiración para resolver problemas humanos de construcción. Y esto es algo realmente interesante, que viene el nivel 4, que vendría a ser arqueología. La combinación de las palabras arquitectura y ecología se basa en estructuras titánicas que permiten diseños urbanos de alta densidad, compactos, integrados, de bajo impacto ecológico y alta eficiencia en el uso de recursos. La arqueología es un término bastante nuevo y en Netflix hay un episodio en donde se habla bastante de este detalle, que está bastante, bastante interesante. Vamos a ver rápidamente solamente las gráficas para que se hagan una idea. La vernácula, que es una mezcla un poco de todo, si se dan cuenta. La sostenible, que es la que poco a poco estamos empezando a ver en edificios de Europa y Asia, sobre todo, y el Medio Oriente. Luego está la biomimética. Estos parques que ven acá, esto es en Singapur. Singapur, para muchos arquitectos, es quizás el único país, país, ciudad, isla, entre comillas, que es Solar Park, el único. Luego pueden googlear Singapur para que vean a qué me refiero con toda la sostenibilidad que ellos manejan. Y luego tienen la arqueología, en donde la arqueología ya es un nivel ya un poco más alienígena, en donde ya hemos llegado a todo el tema de eso. La arqueología podría considerarse como los edificios Solar Park definitivos. Arqueología es un término que ya hemos dicho, es la combinación de arquitectura con ecología y me gusta bastante cómo suena. Esta se basa en la construcción de estructuras de grandes dimensiones que permiten un diseño urbano de alta densidad, compacto, integrado, y de bajo impacto ecológico y alta eficiencia en el uso de recursos, en oposición a la expansión ilimitada de las ciudades actuales sobre un territorio. Hasta el momento, todas las estructuras titánicas ideadas son solo hipotéticas o son solo algo característico de la sci-fi, por lo que deberá esperarse varias décadas para que esta disciplina avance lo suficiente como para poder concretar la construcción de algún proyecto. Y vamos acá ya a la parte más importante y con esto ya finalizamos esto, que son los libros Solar Punk. En los libros Solar Punk, los temas y universos de cualquier subgénero de la ciencia ficción se exploran principalmente a través de la literatura, ¿vale? Esto es importante. Pero con el Star Punk hay algo importante y es que intentar solo teorizar sobre un género literario es inútil. A la larga, solo a través de la ficción se amplían los límites de cualquier movimiento punk. Auténticas maravillas surgieron cuando se dejó fluir la imaginación hacia un sinfín de posibilidades. La literatura es una de las plataformas más destacadas para dar origen a nuevas e innovadoras ideas. Con este medio se han compartido e interpretado un gran conjunto de entendimientos que definen el movimiento de hoy. Ahora, algo importante. Cabe destacar que la literatura Solar Punk se crió en medio de los movimientos distópicos del Diesel Punk y el Cyberpunk. Pero con el tiempo, esa terminó por diversificarse a un género con identidad propia debido a la perspectiva más optimista sobre el futuro. Ya sabemos nosotros a estas alturas que el Solar Punk es optimismo. Entonces, aquí hay 15 libros que tienen el Solar Punk como temática principal o que se inspiran indirectamente de él. El primer libro de Solar Punk Ever como título es este de aquí que tenemos. Luego tenemos Glass and Gardens Solar Punk Summers. El tercero que vemos aquí es The Summer of Prince. Luego tenemos a Ursula K. Le Guin que mucha gente ha comentado de que Ursula fue una de las primeras en escribir Solar Punk sin darse cuenta. Es que también algo muy puntual que sucede es que recién ahora que tenemos el subgénero de Solar Punk y entendemos un poco más su definición vamos al siglo XX los libros que se publicaban en ese entonces de ciencia ficción que era una gran variedad de ciencia ficción pues ahí es donde vamos a darnos cuenta oye, este libro es Solar Punk solamente que no lo sabíamos en ese momento. Uno de esos libros justamente es el de Ursula K. Le Guin el nombre del The World of Forward is Forest que en español vendría a ser la palabra del mundo es bosque si no me equivoco no lo he leído de Le Guin solamente he leído The Left Hand in the Darkness que es uno de los libros más increíbles que he leído y geniales y bueno y sus cuentos. Luego tenemos The Fifth Sacred Thing de Starhawk Viral Airwaves de Claudie Arsenault Wings of Renewal otra vez tenemos a K. Le Guin con los desposeídos tenemos The Sun Vault este es un libro que quería comprar en algún momento pero ya de por sí yo recomiendo que vayamos con Le Guin otra vez. Luego tenemos este libro que está en mi lista desde hace dos años y no hay cuando lo compre porque soy un idiota que se llama La Parábola del Sembrador de Octavia E. Butler son dos libros actualmente si no me equivoco Capitán Swink Capitán Sterling Capitán Swink perdón publicó en español el libro de Octavia Butler pero el título en inglés es Parable of the Sour La Palabra del Sembrador luego tenemos a un hombre que vamos a hablar bastante a futuro y es Kim Stanley Robinson con Pacific Edge que es bastante interesante y pues Miss Lex menciona no conozco ninguno de esos más que Le Guin a Butler también la conozco pero todavía no la leí yo tampoco lo he leído yo tampoco lo he leído quiero leerla honestamente y a Kim Stanley Robinson no sé si escuchaste de él y bueno tenemos otro libro que es de Ernest Kallenbach que es Ecotopia que es por las portadas claramente son libros antiguos y posiblemente un poco complicados de conseguir pero yo post edición de este video voy a buscar los links y los voy a dejar en YouTube para que lo tengan ahí luego tenemos a Kim Stanley Robinson con su trilogía con su trilogía de Marte Rojo mucha gente me ha dicho que este libro tengo que leerlo vale no lo he leído este si la mayoría de Robinson son ecológicos justamente de eso quería comentar también y luego tenemos Paul Anderson con Orion Shall Arise no tengo idea otra vez de nada Pacific Edge primera vez que lo veo primera vez que de hecho honestamente veo que han actualizado la lista antes solamente habían tres libros ahora hay 15 lo cual está perfecto y la lista va a seguir subiendo y en algún momento mi libro va a estar ahí les prometo escribiré algo de Solarpunk Miss Lex menciona los de Marte Rojo verde y azul los conocía no sabía que era Solarpunk yo no sé si es Solarpunk propiamente dicha o si utiliza el término porque recuerda que estos libros lo que menciono aquí es de que tienen la temática principal o se inspiran indirectamente pero hay que conseguirlo también lo voy a conseguir te prometo y vamos a leerlo de eso juntos en películas de Solarpunk mencionan justamente lo que decía que era al tratarse de un fenómeno relativamente nuevo actualmente Solarpunk no posee referencias directas en películas o series a comparación con otros subgéneros de su tipo sin embargo indirectamente se han creado algunas joyas audiovisuales donde la estética y filosofía Solarpunk se puede parcialmente percibir otra vez es justamente lo que les estaba diciendo hace un momento como ya tenemos una definición de Solarpunk y tenemos una idea de qué es lo que busca el Solarpunk vamos al siglo XX y vemos la propuesta audiovisual y propuesta literaria y nos damos cuenta oye esto siempre fue Solarpunk solamente que no lo podíamos definir antes entonces ahora que ya podemos estamos básicamente creando esta biblioteca y justamente la primera de esas es Náusica de hecho cuando yo vi Náusica dije bro Náusica es Solarpunk es increíble a mí me encantó yo la vi por primera vez hace unos 2-3 años y me encantó y luego también menciona que en general son las películas de Ghibli Ghibli Miyazaki es un fucking Solarpunkero entonces tenemos el castillo en el cielo la princesa Mononoke Náusica y pues sí menciona finalmente de que analizar este repertorio de películas es una excelente forma de comprender en lo que se basa el Solarpunk eso es algo importante porque si de pronto tú ves esto vale y no te termina de cuadrar qué es el Solarpunk exactamente mira estas películas mira las películas de estudio Ghibli y te vas a hacer una idea un poco más profunda de hacia dónde nos dirigimos o a qué nos referimos con eso que es tecnología que funciona junto con la naturaleza que sirve para ayudar a las personas es básicamente eso si tuviera que definirlo en unas simples palabras entonces es bastante interesante y pues sí los colores de las películas que tiene Ghibli son esta onda vibrante y suave similar al Art Nouveau que es un poco del arte que mencionábamos y simplemente es eso para finalizar volviendo al tema de los libros vamos con el Ministerio del Futuro rápidamente que menciona Nandor el Ministerio del Futuro es un libro bastante complicado en el sentido de que es un libro que golpea desde el inicio es un libro que te propone algo que bro está heavy esto y ya entonces vamos a leer rápidamente esto que es ya lo leí en un live anterior pero es básicamente donde narramos a través de testimonios ficticios cómo nos afecta el cambio climático y a raíz de eso vamos a ver cómo se forma el Ministerio del Futuro que vendría a ser creado en el 2025 el objetivo del nuevo organismo era sencillo defender a las futuras generaciones de la humanidad y proteger a todos los seres vivos del presente y del futuro enseguida empezó a ser conocido como el Ministerio del Futuro y esa es la historia es bastante interesante porque es un relato de cómo el cambio climático nos afectará a todos a lo largo de las próximas décadas esta propuesta que menciona Nando es una propuesta bastante interesante pero la propuesta que yo mando es esta de aquí que vendría a ser Nueva York 2140 Nueva York 2140 es un libro bastante más digamos si el Ministerio del Futuro te propone algo más del punto de vista empecemos el cambio Nueva York 2140 es más la gente adaptada al cambio sin haberse preparado es una idea bastante interesante y lo que tenemos aquí por ejemplo es que el año de 2140 y el agua ha sumergido la ciudad de Nueva York los habitantes se han adaptado a la nueva situación y la ciudad sigue tan bulliciosa y llena de vida como siempre aunque trastocada para siempre cada calle se ha convertido en un canal cada rascacielo en una isla a través de los ojos de los habitantes de diferentes edificios Kingston y Robinson nos muestra como una de las ciudades más importantes del mundo irá cambiando con la subida de las mareas y también como todos vamos a cambiar con ello Nueva York 2140 es una historia es una novela extraordinaria e inolvidable de la mano de un autor con una capacidad única para explicar su futuro está en busca libre en inglés también está en Amazon por supuesto lo pueden conseguir ahí este es el libro que menciono es un libro tremendo es un libro realmente increíble y es en donde yo creo que se aplica mucho más el solar punk ¿por qué? porque en Nueva York 2140 vamos a tener a las personas básicamente viviendo en los rascacielos los rascacielos como dice la sinopsis son una isla se convierten en una isla porque claro todas las calles se han inundado y la gente ¿qué pasa? las personas de pronto empiezan a usar dirigibles las personas empiezan a usar la gente con dinero como que avionetas esas deslizadoras de pronto tú ves toda una sociedad adaptada a esto y en medio de esto ves la tecnología ves a las personas de cómo tienen un tema de apicultura o agricultura en las azoteas de pronto gente como de pronto se dedica a calzar algas eso es un tema bastante interesante es un libro muy 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 genial y esto es lo que les quería contar en este stream de gracias a la gente de solarpedia.info el link lo voy a lo estoy dejando acá pueden simplemente entrar a ese link y leer lo mismo que hemos leído acá simplemente para mí esto ha sido un keynote para contar con ustedes y darles mis mis apreciaciones y puntos de vista con respecto a todo esto porque nuevamente el solar punk es un subgénero de la ciencia ficción a la cual yo creo deberíamos llegar en algún momento no y no no no